Siempre nos dicen cómo lavarnos las manos, pero no cómo secártelas. Y precisamente tuve una duda el otro día, mientras usaba un baño público, y me gustaría saber si es mejor utilizar el secador de manos o papel de toalla para prevenir el contagio de coronavirus. Gran pregunta y tenemos la mejor respuesta aquí con el doctor Carlos Ramírez Mejía, que si hay alguien para explicar este tipo de cosas, usted se pinta solo, doctor. Aquí tenemos un demo, así que por favor, para que pongamos todos, todos, incluido yo, muchísima atención. Hablamos de cómo lavarse las manos, el tiempo para lavarse las manos, el jabón, etc. Pero no cuando nos la secamos. Exacto. Lo primero que todo es, quiero enfatizar que estos productos no reemplazan el agua y el jabón, se usan únicamente como último recurso cuando no tenemos agua y jabón. Y no tiene que ser un jabón especial, cualquier jabón sirve. Porque recordemos que el virus tiene una cubierta de azúcar y el agua y el jabón la diluyen. Entonces prácticamente lo estamos deshaciendo. Deshaciendo. Entonces, lo lavamos las manos, recuerden que la lavada de las manos es más o menos unos 20 segundos. Hay una rutina, no sé si, ya la han hecho antes. Ya la hemos hecho, yo creo que es mejor explicar la cuestión del secado, que uno no pensaría que con el secado es igual o peor el contagio. Entonces la mayoría de nosotros no estamos en hoteles, no vamos a hoteles de cinco estrellas, donde tienen las toallas normales de tela para cada individuo y toda la cosa. Nosotros tenemos que usar las de papel. Las de papel, toalla o muchos baños públicos, como está mencionando nuestra televidente, que son estos típicos, ¿cómo se llaman? De aire. Entonces, lo primero, esta es la ideal, la toalla de papel. Y tenemos que usar, secarnos la mano hasta que esté completamente seca, a veces tenemos que usar otra. Y cerramos la llave con la misma, con la misma toalla que usamos para esto. Y muchas veces la podemos llevar para abrir la puerta y luego la dejamos afuera. Y cerca de un cesto de basura o algo, volver a tener ese papel. Entonces, hagamos una demostración de cómo, si usted, imagínese, esté en un baño público o en algún baño donde existan las dos opciones, ya sea el papel de toalla o el de aire, pues qué es lo que pasaría si fueran estas las partículas del virus, ¿no? Hay mucha gente que cree que si estamos usando estos sistemas de aire comprimido, estamos ayudándole al ambiente o algo. Realmente, recordemos que las toallas son hechas de papel y es un recurso renovable, o sea que realmente no le estamos ayudando al ambiente. Me acuerdo. Otro de los problemas con eso es que imaginemos que esta es una superficie en la que está el virus. Esta superficie puede ser la piel de uno o puede ser un objeto. Y si usted le pone esto... A ver. Espérate. Se ve que usted no se hace el cabello, mi doc. No, nada. A ver. A ver. Si está bien conectada a mi Javi, a ver. Yo ya lo hago. A ver. Venga, ayúdame. Para que se den una idea de cómo volarían las partículas si fuera el virus. Y después ya les enseñaremos por qué. Bueno, en realidad lo que yo quería demostrar es esto. Sí. Cada que usted prende ese aparato, se produce una aerolización, o sea, se van a todas las partículas, todos los virus, todas las bacterias, todo lo que hay ahí, se va a regar en el ambiente. Ahí está. Digamos que esto es... Otra vez. Esto es más o menos así. Tiene como un falso contacto ahí abajo. Ahí está. Bueno, eso es... No, no, está bien, ya. No pasa nada. Entonces. Miren, todas estas partículas que, por supuesto, en un virus no se ve. En un virus es invisible. Es invisible. Es más, las partículas se van todavía mucho más. Recordemos también que otra manera de que las partículas de este virus se vayan al aire, se vayan al ambiente, es por ejemplo cuando la gente está vaciando el sanitario. Exacto, también. Cuando la gente bombea el sanitario, se produce una pequeña partícula. Sí, como un aerosol. De acuerdo. Y se riega, por eso hay que tratar de que haya un tiempo entre una persona u otra. Tratar de que haya espacio entre los sanitarios. Y cuando la gente lo vaya a usar, que tape el sanitario, baje la tapa antes de... Perfecto. Entonces, sin lugar a dudas, doctor, el papel toalla, si usted tiene cualquiera de estas dos opciones, ni lo piense. Esta es la opción. Con el mismo papel, cierra la llave y con el mismo papel abre la puerta del baño y ya tira en su lugar adecuado ese papel. Son cosas simples, pero que... Gracias. Gracias por la demostración, doctor, querido. Creo que vas a avistar las toallas, Alan, para limpiar. Sí, me lo hago. Gracias.